Muy buenos días chicos, que hermosa vista desde aquí, verlos a todos ustedes, en realidad quiero aprovechar este momento para darle gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí frente a todos ustedes y bueno, para no alargarlo mucho, yo quiero iniciar con una pequeña historia que a mí me gustó mucho, yo sé que quizás muchos aquí no profesamos la misma fe en el tema de las iglesias y todo ello, pero solo hay un Dios, pero esta historia es así, yo la escuchaba por YouTube, es la historia de una monjita y ella decía que ella antes de ir a un retiro, pues empezaron, no es así como que estaban todos reunidos así como están ahora, entonces el párroco de ese pueblo pues lanza una invitación y dice, vamos chicas, vamos a hacer una invitación a un retiro de discernimiento vocacional, están todas ustedes invitadas, esta señorita aceptó, pero fue con la idea, dice, yo ya sé qué van a hacer en esos retiros, ya sé qué van a hacer en esos campamentos, que estás pensando tú también, ahí les lavan el cerebro, les meten ideas, les dicen cosas y al final pues las chicas terminan haciéndose monjitas, ¿no? Y ella pues contaba, ¿no? En parte de ese proceso, decía, número uno, cosa más inútil que una monja nunca he conocido, decía, ¿no? Y se reía en carcajadas, decía, bueno, quizás porque nací mujer, si yo hubiera sido hombre, hubiera podido escoger y quizás hubiera podido ser un sacerdote, un cura y viajar por el mundo, hacer otro tipo de predicas y otro tipo de servicios. Pero ella fue con esa disposición, no tanto porque quería de repente recibir la información, sino porque tenía el tiempo libre y quería pasar pues un momento con otras chicas, ¿no? De su edad. Pasa que cuando termina este retiro, las estoy acortando a la historia, ¿ya? Pero cuando termina este retiro, la única entre todo ese grupo, entre toda esta multitud, la única que decide ser religiosa o monja es esta señorita, ¿no? Y ella no lo podía creer, ¿no? Porque ella había ido completamente preparada a que no suceda eso, precisamente llena de esa fortaleza de que todo lo que le iban a decir ahí era pues puro cuento para engañarla y hacerla justamente caer en esa decisión que tomó. Pero ahí no termina la historia, porque ella siente ese llamado, pero se fue de ese lugar y empiezan a venir las excusas en su vida. Dice, ah, bueno, esto está solucionado, solo fue un momento, me emocioné, me hablaron bonito y yo caí, pues, ¿no? Pero no hay problema porque yo llego a mi casa y les voy a decir a mis papás y mis papás van a decir, ¿qué? Monja, tú estás loca, ¿no? Entonces voy a ir y le voy a decir, bueno, chicos, yo hice todo lo posible, pero mira que mi mamá y mi papá no quieren, así que qué pena, ¿no? Pero no voy a poder ser religiosa. Entonces esta chica va con esa primera excusa y se enfrenta a sus padres y pues sus padres le dicen, ah, qué bendición, ¿no? Entonces como que empezaron a cerrarse las puertas de sus excusas y su vida. ¿Y por qué empiezo con esta historia con ustedes? Porque si a mí hace unos años atrás me hubieran preguntado cómo veía a DXN, creo que mi respuesta hubiera sido similar. Hubiera dicho, yo, networker, o en esa cosa de las ventas directas, ni loca, ¿no? Y es más, quizás cuando asistía a reuniones que no son como estas, porque como mi esposo ya lo ha mencionado, ustedes son uno de los primeros que está trabajando un formato muy bonito para los jóvenes, ¿no es así? Pero yo iba a las reuniones tradicionales y siempre iba con esa disposición de a ver qué me van a decir o qué es lo que dicen para que las personas tomen esa decisión, ¿no? A mí me ha costado muchísimo enamorarme de DXN, enamorarme del proyecto de vida y cuando yo escuchaba esta historia de esta monjita, pues decía, yo creo que es mi historia, ¿no? Porque al final yo también salí de la primera capacitación llena de excusas. Con la diferencia de que cuando yo fui a decirles en mi casa que quería ser DXN, bueno, a mí sí me dijeron que no, estás loca, ¿no? Y yo encontré ahí mi mejor excusa para no enfrentarme a las situaciones que se me presentaban para yo tomar una decisión hace unos años atrás, ¿no? Yo conozco DXN al igual que Diego desde el 2012, pero yo no hacía DXN. Tenía 21 años, hace 10 años, 21 años, Diego me presenta a DXN y pues yo tenía la mentalidad totalmente cerrada. A que esto son unas estafas, a que esto no funciona y quizás por la manera de pensar que yo tenía, creía que esto era para las personas, pues que no habían tenido la oportunidad de estudiar, que se dejaban engañar, estafar, ¿no? Y esa fue mi primera respuesta hacia Diego, ¿no? Tú estás loco, Diego, vas a dejar tu trabajo por algo que va a desaparecer, por algo que no tiene un sustento, por algo que no sirve, en otras palabras, estás, ¿no? Y joven. El mensaje que yo te quiero dar el día de hoy es que no vivas a medias. Diego ya te ha dicho, ¿no? Que no te juzguen por ser joven, que no te condenen por ser joven. ¿Sí? Nosotros también hemos sido jóvenes. Pero tú tampoco tienes el derecho de ser mediocre, porque eres joven. Tampoco se vale. Tampoco tienes esa opción. Y yo era así. En una parte de un proceso hace poco, en una charla, les comentaba a los líderes y Diego se mataba de risa porque, miren, yo soy de profesión, soy licenciada en banca y seguros. Esta es la facultad de administración, quizás ustedes lo conocen así aquí. Pero yo nunca quise ser administradora, ¿no? Yo cuando salí del colegio quise ser odontóloga, sino que en mi casa no habían los recursos, porque en el Perú, si quieres estudiar odontología, solo hay en las universidades privadas. No hay ninguna universidad nacional, creo, todavía que enseñe esa carrera. Así que cuando yo fui con la noticia a mi mamá, le dije, mamá, yo quiero ser odontóloga, mi mamá, mi hijita, búscate otra opción, porque nosotros no tenemos para pagar esa carrera. Bueno, cuando estamos en el colegio, ¿hay algunos aquí todavía que están en el colegio? Hay algunos, ¿no? Cuando estamos en el colegio y hacen los test vocacionales, porque estamos cerquitas, somos hermanos, yo creo que nuestra educación es muy similar. Hacen los test vocacionales. ¿De qué carreras nos hablan? Medicina, ¿sí? Derecho, ¿sí? Los abogados, ingenieros, ¿sí? Eso es lo máximo, pues, ¿no? Y nosotros crecemos con esa idea, ¿o no? Sí, yo cuando salí dije, bueno, médico no sería, porque muertos jamás, ¿no? No podría ni mirarlos. Así que decidí ser abogada. Yo fui a la universidad, me inscribí, dije, voy a poslar derecho. Pero en el proceso, porque en Alequipa hay una universidad que te permite dar dos exámenes. El primer examen, pues, aquí una nota tan bajita, no tan baja, pero baja, y no iba a ingresar a derecho, porque la carrera es muy competitiva. Así que agarré mi tiquetcito, porque ahí te dan la oportunidad de cambiarte para dar el segundo examen, y me cambié a contabilidad. Dije, bueno, de repente a contabilidad se ingresó. Me cambié en un solo examen, ¿ah? A contabilidad. No ingresé. Y en el tercer examen, que era un ordinario, que seguidito nomás, yo fui, y ya no fui ni por derecho ni por contabilidad. Me inscribí a la carrera de administración, ¿ya? Dije, quiero que administración postulan menos, así que ahí mejor. Y cuando me estaba regresando a mi casa después de inscribirme, me encontré con una compañera del colegio. Ella me dice, ¿a dónde? ¿A dónde estás inscrito? Administración. Ahí vamos, yo también me voy a inscribir, me dice. Y fuimos juntas, y en la puerta estaban repartiendo unos volantes. Y en el volante decían carreras nuevas que ofrecía la universidad. Y ahí apareció el nombre de Banca y Seguros. Y adivinen por qué me cambié. Porque mi amiga, pues fue muy inteligente, ¿no? Me dijo, esas son las carreras nuevas. Ahí no se va a presentar mucha gente, así que ahí sí vamos a poder ingresar. Y dicho y hecho, nos cambiamos las dos. Y por eso ingresé a la carrera profesional que tengo. ¿Y por qué eso es mediocre, joven? Porque a veces, uno porque es joven cree que tiene pues todo el tiempo del mundo para pensar que los años nunca se van a pasar y que las oportunidades siempre van a estar ahí para nosotros. Y eso no es así. Yo digo, soy mediocre porque ni yo misma sabía qué era lo que quería hacer de mi vida. ¿No? Y yo de verdad nunca me hubiera metido con la educación de un país ni de nada. Pero a veces digo, ¿para qué tanto me he esforzado en el colegio? Yo he ocupado los primeros puestos desde primaria hasta quinto de secundaria. Mi mamá no me dejaba sacar menos del segundo puesto porque si no me caía la requintada. Y yo siempre he cumplido, he hecho bien mi tarea, he sido bien bien esforzada, he sido bien dedicada y he sido muy buen estudiante. ¿No? Pero cuando llegué a la universidad, solo para el examen de admisión, ¿sirven esos conocimientos o no? Porque cuando ya estás ahí adentro, no haces nada de historia, geografía, matemática, bueno, sirve para la vida, ¿no? Pero lo demás. Y yo decía, bueno, ¿en qué tipo de...? Ahora que me pongo a pensar y digo, pues me he esforzado tantos años de mi vida en aprenderme todo el mapa constitucional del Perú con países, departamentos, culturas, todo lo que ella ha podido aprender y de qué te sirve para enfrentarte cuando llegas joven a un mundo que es totalmente competitivo, diferente. ¿No? Y es por eso que el día de hoy yo quiero que tú tomes una decisión correcta. Aquí nadie está tratando de venderte una fantasía, ¿no? Nadie. Así que esta decisión es tuya, pero cuando la tomes tienes que tomarla pues con esa seriedad que amerita el caso. Está en juego tu vida, es tu futuro. Tú no puedes estar aquí viendo a ver qué pasa, ¿no? Porque tú no entras a la universidad a ver qué pasa. De repente mi carrera no fue la que más me gustaba todo, pero una cosa que yo sí tengo como un punto a favor, como una característica buena es que cuando yo empiezo algo lo termino y lo termino bien. Yo terminé mi carrera en los cinco años, encontré trabajo en un banco, como hice Diego, hacía las cosas que tenía que hacer. Pero yo salí de la universidad joven también, porque 21 años para mí era joven. Y salí de la universidad, encontré trabajo. ¿Ustedes creen que tenía algo de visión mi vida? No. Cuando uno es joven y tiene dinero, ¿qué hace? Malgasta su dinero, ¿sí? Cuando uno es joven y tiene tiempo, malgasta su tiempo. Y eso es lo que yo hacía, ¿verdad? Me levantaba tarde, malos hábitos. Es que joven, de verdad, yo sé lo que estás viviendo porque yo también he pasado ese proceso. No creas que porque de repente no tienes la historia de Diego, que tuviste que trabajar desde niño y tuviste que sacrificarte. Esos nomás no son los obstáculos que se pasan en la vida. A mí mi mamá me lo dio todo y me ha quitado muchos recursos que yo he podido adquirir. Eso también ha sido una limitación para mí. Y de repente esa es tu situación, ¿no? Eres el hijito mimado, la mamá te consiente, te da el almuerzo, te da el desayuno y tú todo happy, haces de XN como un hobby y no como una carrera profesional. ¿No? Que no sea tu caso. Porque yo he vivido así. Ganaba mi sueldo, mi mamá pagaba la luz, el agua, los servicios, me daba los alimentos, tenía casa, techo, cuarto, tenía todas las comodidades y todo lo que ganaba me lo gastaba comprándome ropa, joyas, haciéndome uñas, cejas, no, mentira. Haciendo cosas que no tenían valor, no tenía una visión en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque llega de XN a mi vida y al principio lo tomé como el enamorado que te corteja y al que nunca quieres aceptar porque no lo miras, no lo conoces, no sabes quién es, ¿no? Y así fue mi historia también con Diego, ¿no? Ha sido un proceso difícil, duro, lleno de oración, de sacrificios, pero cuando conoces a DXN y sabes lo más valioso que DXN te puede vender o te puede dar es lo que Diego te acaba de compartir hace un momento. Es una visión. Joven, cuando tú descubres qué es lo que quieres alcanzar en la vida, qué es lo que quieres lograr, cuál es tu propósito de vida. Nadie ni nada te va a detener, nadie ni nadie te va a poner límites, ¿sí? Así que como el tiempo nos gana, es momento, es momento de que tomes las riendas de tu vida y que como alguna vez yo lo escuché, seas protagonista, que si vas a entrar a la cola de un equipo, pues no te metas al final, ¿no? Sino que te pongas a hacer cabeza, que te pongas adelante y como decía un líder muy querido, patea pues la pelota hacia adelante, ¿no? Patea la pelota hacia adelante. Y en este caso, pues DXN tiene algo más grande que la Copa del Mundo para ti. Algo mucho más grande. Si esa euforia del fútbol y todo eso nos apasiona tanto, pues que eso sea lo que te apasiona en tu vida. Que puedas salir con esa actitud, con esas ganas de hacer las cosas diferentes. No por una copa, sino por tu embajador corona. Porque cuando recibas eso, vas a ser la persona que esperaste ser, la persona que visionaste ser. ¿Sí? Así que chicos, no balconeemos la vida, pues metámonos en ella, vivamos en ella, seamos protagonistas de este cambio y no seas como en algún momento yo fui una joven mediocre, que no sabía lo que quería, que no sabía lo que escogía y eso nunca sumó nada en mi vida. El día que descubrí qué es lo que quería hacer, hacia dónde iba a ir, entendí que este proceso cuesta, cuesta, pero sin duda alguna es la mejor inversión, porque te da tiempo, salud, riqueza, pero te da lo más importante, te da la capacidad de conocerte, amarte y luchar por los sueños que tú tienes en tu vida. La vida es ligera, la vida es sensible, la vida es, nadie la tiene que comprar, es lo mejor, es lo más preciado que tienes y no sientas que por ser joven estos años nunca van a pasar, pero haz que pasen teniendo pues la cosecha de la semilla que estás dejando el día de hoy y que de aquí unos 10 años, como a mí, ¿no? Yo me miro de 31 años y yo le digo al Diego, Diego, yo me acuerdo que cuando era chiquita jugaba que era millonaria, de verdad, en el colegio donde yo estudiaba yo les decía a mis amigas que mis papás eran dueños de hoteles, me inventaba mentiras, era muy creativa, verdad, decía que yo tenía dinero y que mis papás tenían hoteles y que no sé, y mis amigas me creían, yo no tenía nada, pero yo juraba que tenía todo y esas cosas cuando yo las miro el día de hoy hechas realidad, son fruto de una oración, de una visión, de una promesa de Dios en mi vida que yo la he tomado, la he aceptado y de verdad que Dios jamás te va a defraudar, ese es el primer paso, reconócete como hijo de Dios, vive con fe, actúa con perseverancia y muy pronto, más pronto de lo que parece vas a llegar y te vas a ver en un lugar que nunca, nunca, nunca te has imaginado en tu vida, ¿sí? Así que joven, esto no es, no es, no es falsedad, es una realidad y vamos hacia el embajador. Muchas gracias. 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 Gracias.